Desde hace tiempo he sentido tus engaños Por tantos años tus desprecios aguante Ya no es posible, ya no es posible Seguir fingiendo y soportando este desteré Si es un pecado amarte tanto, tanto, tanto Dices quererme, con mirarme eres feliz Si me has mentido, si me has fingido Yo se he creído en tus promesas para mí Si me quisieras y me amaras como dices Nuestras heridas ya serían cicatrices Cuando me besas en tus besos hay mentiras Hay traición y esto no puede continuar así Si me quisieras y me amaras como dices Nuestras heridas ya serían cicatrices Cuando me besas en tus besos hay mentiras Hay traición y esto no puede continuar así Te hace tiempo he sentido tus engaños Por tantos años tus desprecios aguante Ya no es posible, ya no es posible Seguir fingiendo y soportando este desteré Si es un pecado amarte tanto, tanto, tanto Dices quererme, con mirarme eres feliz Si me has mentido, si me has fingido Yo se he creído en tus promesas para mí Si me quisieras y me amaras como dices Nuestras heridas ya serían cicatrices Cuando me besas en tus besos hay mentiras Hay traición y esto no puede continuar así Si me quisieras y me amaras como dices Si me quisieras y me amaras como dices Nuestras heridas ya serían cicatrices Cuando me besas en tus besos hay mentiras Hay traición y esto no puede continuar así O se trata Pero Dios O se trata O se trata Gracias por ver el video.